Hola, soy José Bliafuerte, licenciado psicoterapeuta, con cuatro consejos para reintegrarnos a nuestra vida cotidiana después del confinamiento. A medida que el mundo empieza a tratar de retomar sus funciones acostumbradas, es normal que experimentemos ciertos síntomas, los cuales son conocidos como el síndrome de post-aislamiento, de acuerdo con la doctora Susan Albers. Los caracterizan el nerviosismo, la ansiedad y la preocupación de reintegrarnos al mundo. Si bien es cierto que por un lado, muchas personas se sentirán aliviadas de resumir con lo que era su vida antes de la pandemia. Volver a su trabajo, ver a sus amistades y familiares, ir de compras, etc. Por otro lado, habrán muchas personas que se adaptaron a estar en sus casas porque les proporciona un ambiente más seguro. Sabemos que el virus está todavía activo y el temor a contagiarnos es completamente normal. Es por esa razón que quiero compartir contigo cuatro consejos para lidiar con la ansiedad a medida que vamos saliendo del confinamiento. Y para eso usaré el acrónimo CASO. Y empezamos con la letra C de control. Enfócate en lo que puedes controlar versus lo que no puedes. Por ejemplo, puedes controlar el hecho de que puedes protegerte con una máscara al salir a la calle, usar desinfectante de manos e inclusive planear tu día de tal forma que te sientas más segura. Y vamos con la letra A de aclarar. Sé claro contigo y con los demás sobre tu espacio personal. Por ejemplo, mantener la distancia de seis pies está bien, abrazos o apretón de manos no está bien por ahora. Vámonos con la letra S de serenidad. Si notas que te pones nerviosa antes de salir de tu casa, tómate unos minutos para respirar profundamente. Es importante mantener la serenidad y el respirar te ayudará a calmarte. Y vamos con la letra O de optar. Opta o elige a qué ritmo te resulta más cómodo reintegrarte al mundo. No hay necesidad de ir a las tiendas, visitar amigos y familiares todo en un solo día. Tómalo con calma, un día a la vez. Y si tu ansiedad es difícil de manejar, te recomiendo buscar ayuda profesional. Hay cientos de profesionales de la salud mental listos para atenderte si así lo requieres. Espero que pongas en práctica estos consejos para tu bienestar y el de los tuyos. Soy José Lefuerte, licenciado psicoterapeuta y conmigo hasta la próxima. Saludos.